Música ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Qué crees? Lo peor ¿Vos crees que vuelve Cristina? Sí ¿Vos crees que vuelve Cristina? Sí, yo creo que sí Está muy mal el país, la gente está muy en contra La gente está desesperada Yo no encuentro una persona que hable bien de este gobierno Si gana las elecciones va a hacer todo lo posible para presionar a los jueces Sacarlos de la cárcel y activar el denominado Ministerio de la Venganza Creo que va a haber una nascente venganza si llega a ganar en el kirchnerismo Va a haber un Ministerio del odio, de la venganza Se viene lo peor previendo que va a venir Cristina Entonces, ¿qué es lo que dice? Miren, si la votan a Cristina va a venir lo peor Voten al que yo aposté y me equivoqué hace cuatro años El miedo a la venganza viene cuando vos sentís que no hiciste bien las cosas Entonces, todos aquellos que agitan el Ministerio de la Venganza Debe ser que tienen el culo suyo Hasta el próximo sábado a las 8 de la noche Y voten a Macri, señores Yo creo que ni 6, 7, 8 dijo alguna vez voten a Macri Ni 6, 7, 8 se atrevió a tanto Como te ves, te tratan, voten a Macri Voten a Macri, mando a voten a Macri El problema es por qué nosotros no podemos decir vota a Cristina Claro ¿Entendés? Ustedes no saben lo que es este libro Es una Cristina auténtica y recargada He tenido oportunidad de leer algunos fragmentos más del libro Terrible No sé si terrible, a ver, no sé A ver, la palabra no es terrible La palabra, a ver, ¿cómo podemos ver? El libro es una porquería ¿Es el lanzamiento político de ella? No lo sé Lo loco es que en un país un libro de 600 páginas Haya hecho tanto revuelo político ¿Cuándo fue la última vez un fenómeno? Harry Potter Un libro como este Que la gente se anote en una lista de espera para tener el libro No, desde que yo estoy acá nunca El juez Bonadio Ha dispuesto el embargo De todo lo que se recaude Por parte de la editorial del libro De Cristina Fernández de Kirchner Cristina no va a cobrar absolutamente ningún Ningún peso por el libro, sinceramente Y al no haber cobrado Ningún solo peso Ningún solo peso puede embargarle Otra vez arrancar trabajando María Eugenia, ¿no? Este día que otros En un momento difícil del país Deciden parar Nosotros no Nosotros estamos acá Trabajando Yo creo que en los... No sé cuándo se han sentido el presidente Pero en los años que he tenido No sé cuándo habrá trabajado Y nadie debe saber lo que Trabajar Es la quinta vez que se va Que se toma unos días Que se va de vacaciones Que se toma un descanso En lo que va del año Soy de familia italiana Como Rafael Mi viejo lo que me inculcó Fue el trabajo En los últimos cuatro meses Se tomó 32 días De descanso, presidente Ocho días Por mes Como verán Nunca estoy de vacaciones La crítica más grande Que me hace mi equipo Ni mis amigos Es que tendría que bajar Un poquito el ritmo Este no es un boludo Este es un presidente Perigroso Este tipo Tiene todo arreglado Con el fondo monetario Para desembarcar con plata Y tapar agujeros Lo que pasa Que no tiene la capacidad De poder Cooptar A este espacio ¿Gobiernos qué autoridad tiene? Criticar un paro legítimo Cuando sale tercero En todas las elecciones Dice que hoy La burra Dijo Ya no es más Ya no es mollanito Ya no es más Es más grito Creo que Hay que ayudar A que el fin Ayer era Presidenta Y la mejor manera Que tenemos Los trabajadores De ayudar En no abandonar El reclamo No permitir Que pase Una reforma laboral Porque no vamos A derrotar Sin unidad Al neoliberalismo En la derecha Necesitamos A cada uno Y todos Las compañeras Y compañeros Que estén dispuestos En la boca Siempre imaginé Que este gobierno Iba a tener Estos resultados ¿Te imaginabas Que iban a tener Estos resultados Esta política económica? Sí La verdad que sí Cuando subió este gobierno ¿Te imaginabas Estos resultados? Eh, sí Sí Sí, el director es malo El guión es malo Porque va a salir bien No me sorprende Pero no creo Que pueda ahora Detener la escalada Tal vez Cristina Hoy tenga un lugar Porque ellos Hicieron las cosas mal Eso sin duda Claro, bueno Entonces si es Es como estás Con un novio nuevo Estás flasheando Tú después te das cuenta Que era un zapato Y decís Cómo extraño a Alfredo Bueno Se perdieron 31.800 empleos En blanco En enero Se habían perdido 38.800 En dos meses Se perdieron 70.000 empleos En blanco Registrados Imagínate Cuál puede llegar A situación Con la mayor Precariedad Del empleo negro Generar nuevos trabajos Nuevos puestos de trabajo Que es la forma De reducir la pobreza En todo el país Hacer una revolución De empleo Y el país Va a llenarse De fábrica ¿Le dan Digamos la posibilidad De no ir? Eh, todavía no Ahora me van a avisar Así que Mira, ve cómo hago Para viajar mañana Te pregunto Tu trabajo Me angusta muchísimo Hace mucho que estás sin trabajo Sí, hace mucho Yo le digo al señor presidente No podemos más así Desafío No haber habido Puede haber habido Un presidente tan preocupado Por la generación de empleo Como yo Pero más que yo Ninguno en la historia Está buscando trabajo Está buscando trabajo Pero es imposible conseguir Subió el desempleo Que cayó al nivel de ocupación El gobierno Se deteriora Como resultado De todo este proceso económico Que acabo de describir Buen día ¿Cómo va a ir a trabajar mañana? Bueno, en el momento Gracias al gobierno Estoy desocupado La pérdida Acumula 252.000 puestos de trabajo En un año Solamente en un año Entre febrero 2018 Hasta febrero 2019 ¿Vos no venís sintiendo Hace unos meses Que el clima social Es insoportable Turco? Yo estoy mucho en la calle La gente está enojada Y está triste No solo enojada Está triste Venimos a pedir comida Porque Macri Nos está pasando De Andes acá No pienso en viajes No pienso en Comprarme un auto Es lo básico Cuando uno pierde mucho Se conforma con No es que se conforma Valora Aquello que antes No le daba gorillas Porque estaba Porque estaba Pero cuando no está Hace tanta falta No le daba gorillas ¡Gracias!